Hay una base de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y quédense juntos. Hay una base de las luciérnagas cerca. Hay una base de las luciérnagas cerca. ¡Espera! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Un momento! ¡Listo, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estoy ciego! ¡Gracias! 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 ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Muy bien amigo! ¡Estoy listo! ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Listo! Me alegra que me cubras amigo ¡Un segundo! ¡Listo! ¡Vamos! Terminé, vamos ¡Conformado justo allí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!